Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de la moneda de dos pesos argentina del año 2016 conmemorativa por los 200 años de la independencia del 9 de julio de 1816. Esta moneda es una moneda, como les digo, conmemorativa pero a la vez circulante. ¿Qué significa esto? Que hay dos tipos de monedas conmemorativas. Las monedas que se usan como monedas circulantes al cambio y las monedas conmemorativas de metales como plata, oro o otros metales preciosos que tienen un valor facial pero no son monedas para usar al cambio. Esta moneda tiene un peso de 7,2 gramos, un diámetro de 24,5 milímetros. Como se puede ver en la imagen son monedas bimetálicas con un centro de compuesto de cuproníquel con un 92% de cobre y un 8% de níquel. Y el anillo es de bronce, aluminio y níquel con un 92% de cobre, un 6% de aluminio y un 2% de níquel. Podemos ver las dos manos dándose un apretón de manos y el gorro frigio. La leyenda República Argentina 1816, independencia 2016. Es una moneda con el canto estriado y liso y podemos ver la denominación de dos pesos y la particularidad de este sol que representa el sol de la charretera del uniforme del general José San Martín. El prócer de la independencia argentina, chilena y peruana. Este sol es el que se encuentra justamente en las charreteras de su uniforme de batalla. Es el sol estilizado de la charretera del general San Martín. Es una hermosa moneda que se acuñó solamente en el año 2016 en la Casa de Moneda de Buenos Aires. Y es una moneda que según el catálogo alcanza valores en estados excelentes entre 1 a 2 dólares en estados sin circular. Pero como siempre aclaro, estos valores son para el mercado internacional de países lo más lejanos posibles a Argentina. Dado que estas monedas como se encuentran en el cambio y se acuñaron cantidades millonarias. Es bastante común encontrarlas en el cambio, aunque actualmente al tener un valor facial tan bajo con respecto al cambio, son unas monedas que las personas que la consiguen se las guardan tanto para coleccionismo como para acumularlas por su metal. Dado que el valor metálico de estas monedas se las puede almacenar y llegando al peso de 1 kilo que las componen algo más de 240 monedas o 286 monedas alcanzan un precio muy bueno pagándose al bronce. Dado su alto contenido justamente de bronce. Por lo que al subir el valor de este metal, el valor de esta moneda también sube ya que se puede vender como les digo en un peso a granel. Sin embargo también es una moneda que es muy coleccionable debido a que solamente se acuñó en el año 2016 y tiene un hermoso diseño y un brillo bastante llamativo que lo conserva a pesar de que es una moneda que monedas que circularon pero al estar tan bien diseñadas en cuanto a su composición metálica y a su trabajo determinado por las máquinas de la fábrica de la casa de moneda hacen que conserven su brillo prácticamente de flor de cuño. Así que bueno, si les gustó este video de esta moneda de 2 pesos del año 2016 conmemorativa por la independencia argentina me gustaría que me dejen un like, que me dejen en los comentarios que les parece esta moneda si la valoran como una de sus preferidas o está en un ranking de sus 10 monedas preferidas de Argentina o en general de otros países sudamericanos que compartan el video y lo más importante que se suscriban a mi canal dado que solamente el 9% de las personas que lo miran están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita y a mi me ayuda un montón para seguir mostrándole videos de monedas medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales inversión en metales, inversión en criptomonedas y demás videos para más contenido y consultas pueden seguirme en el instagram del canal que es arroba fernandoargentomonedas y si quieren que el canal crezca todavía un poco más me gustaría que miren las publicidades que aparecen al principio, al final y a veces en el intermedio de los videos me gustaría también que me dejen en los comentarios como les dije en el anterior video que otras monedas y medallas o billetes les gustaría que muestre o que hable en particular de alguna moneda en especial tanto de Argentina como monedas de otros países y aclaro también como aclaré recién que los valores en dólares de estas monedas para los coleccionistas pueden ser conseguidos en ventas por ebay a países lejanos como países de de Medio Oriente, países de de Asia en particular como les dije países de Medio Oriente o países más lejanos como Japón Corea del Sur Singapur coleccionistas de esos países que aunque a ustedes les parezcan bastante exóticos que coleccionen monedas yo les puedo asegurar que si buscan monedas que para ellos son exóticas como monedas de Argentina o de otros países sudamericanos así que bueno esto es todo nos vemos en la próxima hasta luego no 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 no